Afirmaciones de gratitud con YoSoy, Producción, Edición, Voz, Texto y Música por Roby Van Ibañe, Golden Fee. Gracias porque yo soy abundancia. Gracias porque yo soy un imán para todo lo bueno. Gracias porque yo soy quien maneja mi propia vida. Gracias porque yo soy paz y tranquilidad. Gracias porque yo soy mi propio poder. Gracias porque yo soy un canal de energía pura y perfecta. Gracias porque yo soy valiente. Gracias porque yo soy capaz de conseguir lo que me propongo. Gracias porque yo soy alegre, gracias porque yo soy optimista, gracias porque yo soy una fuente de imaginación y creatividad. Gracias porque yo soy fuerte e independiente. Gracias porque yo soy una persona querida por los demás. Gracias porque yo soy una persona receptiva y abierta a todo lo bueno que me viene. Gracias porque yo soy una persona próspera. Gracias porque yo soy un animal para los ingresos y las riquezas. Gracias porque yo soy un imán para las oportunidades. Gracias porque yo soy un imán para las oportunidades. Gracias. 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 Gracias.